bienvenidos al canal de Mijerita Life si te gusta el pan y te gusta comer tus taitas de pan quédate conmigo para que veas más un saludo en el día de hoy les voy a demostrar cómo funciona steak en panini maker esto es para hacer un bistec puede ser un bistec o puede ser una tostada cualquier cosa que usted le guste de tostar una chuleta cualquier cosa miren esto le voy a mostrar cómo se ve aquí tiene una presilla tiene esta presilla para hacerle presión que tiene una ranura aquí para que aguante y no se separe y mantenga la comida presionada miren esto aquí es para aguantar que no resbale entonces van a ver cómo se ve esto aquí está ranurita es para que la carne en el aceite le vamos a ver cómo funciona le voy a hacer una demostración de cómo funciona steak en panini maker aquí como pueden ver ya tengo la candela en lo más alto que pueda y el pan le eche mantequilla yo lo voy a hacer con un bolsito de pan o pan cubano para ver cómo queda usted lo presiona lo bueno que tiene esto es que por los dos lados igual usted le va dando candela por los dos lados para que vaya dorando el pan bueno ya han pasado varios minutos vamos a ver cómo está el pan a mí me gusta así pero ustedes lo pueden dejar más dorado o más tostado pero a mí me gusta suave aquí se puede hacer bistec o chuleta lo que ustedes quieran una pechuga pollo cualquier de esas cosas bueno ya saben si les gustó mi videito no olviden de suscribirse denle like y compartan para que vean todo lo que les tengo preparado toda la revisión de producto que les tengo para ustedes hasta la próxima y 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